Música Pues va a ser rápido porque ya viene la vuelta Pues primero que nada agradecerles a ustedes que nos reciben aquí en esta sección Agradecerle a las autoridades, a Luisa, a Gerardo Quiero también de veras agradecerle a mis tejidoras que hoy ando bendito entre las mujeres Que me andan acompañando Fuimos de hacer una gira allá por Ometepe Y de veras nos da mucho gusto ver que hay muchísimas obras Ya muchas a punto de inaugurarse Y de veras nos vendrán las páginas y luego a veces nos damos una base para inaugurar Y hoy andan conmigo doña Susy, doña Martita, mi regidor Pedro Don Felipe que nos anda acompañando Me da gusto estar aquí andando con José Luis también con nosotros Pues ahí está Efra, Pedro Y bueno pues aquí también me da gusto encontrarme a sus compañeros A don Domingo, a doña Elodia, al profe Aquí a la señora, doña Rosa Doña Rosy, Rosa verdad Y de veras me da gusto porque Miren estas obras nos hubiera dado mucho gusto también que estuviera nuestro amigo Pedro Sabemos que él como director de obras De verdad que hay que reconocer que hizo un trabajo bien Y hace un año estuvimos aquí en la casa aquí de los señores Comiendo por el embalastramiento Y hoy estamos porque hay otra obra que es las rodadas Y sinceramente miren Siempre que se hace una obra depende de muchas cosas Pero una muy importante es la gestión La gestión de los comités Que vayan a donde tengan que dirigirse, a donde tengan que ir Y que logren finalmente su obra Yo reconozco aquí que tienen una buena gestora Hay un buen comité, se organizan muy bien Y Pedro además tiene mucho aprecio De verdad se los digo A esta zona Pedro hizo muchas rodadas En muchos lugares que me estoy sorprendiendo Que apenas vamos y ni los conocíamos Y que de veras se hicieron Se estiraron los recursos Vaya, hay rodadas que todavía no se han asignado Y ya nos están pidiendo que las vayamos a inaugurar Pero todo eso sin lugar a dudas Pues reconozco fue trabajo Gracias a todos De verdad Dicen dicho que no hay obras grandes Ni hay obras pequeñas Sino que hay muchas necesidades En el pueblo Nos da gusto hoy cortar el listón Porque sabemos que aquí era una zona Es más, nosotros bajamos Aún cuando estaba embalastrado Y costaba ahí un poco de trabajo Pero hoy pues sabremos que Ya no habrá tanto peligro Por los carros que bajen y suban Y bueno pues de verdad Muchísimas felicidades aquí A todos los vecinos que se han beneficiado O se beneficien de esta obra De verdad este Que bueno que supieron gestionar Y que bueno que ahorita aquí está el ogro Y que Y también que bueno que nos hayan Invitado a venir a cortar aquí el listón Muchísimas gracias Y enhorabuena para todos Uno, dos, tres Gracias por ver el video.